El mundo cada día más loco, pero todos tranquilos. Que Neasport Fútbol no faltará nunca. Sabemos que le mola el fútbol y sabemos que lo siguen con González de Lama y Neasport. Los equipos del Verde se jugarán hoy tres puntos para la competición liguera. Hoy tendremos a Lanús, que se las verá con color. Venga, venga, que ya es hora de que nos dejemos de cháchara y empecemos con el partido. Paco, ¿tú piensas como yo que este jugador puede ser determinante en el encuentro de hoy? Estamos ante el segundo máximo goleador del torneo. Como ya sabes, esta gente vive pío y dudo que vaya a ser distinto. El equipo local salta al campo con los siguientes nombres. La táctica elegida por este equipo es un 4-4-2 con Rombo. Es una formación pensada para jugar con mayor verticalidad y buscar transiciones rápidas de defensa-ataque. Gracias al pivote y al media punta. ¿Quién salta de inicio por el cuadro visitante, Roe? Tienen a un jugador que puede hacerlo muy bien en el puesto del 10 y por eso se han animado a saltar al campo con un 4-4-1-1. Veamos qué resultado les da. ¡Escuchamos el pivote de inicio! ¡Por fin! Valeri corta el pase y puede haber contraataque. ¡O en balón a la zona de peligro! ¡Rebota en la madera! ¡Pero el peligro continúa! ¡Así se despeja un balón! Manolo, como se suele decir, los palos también juegan. Casi se adelantan, pero el palo ha decidido que no. Así que ese balón no debía entrar. ¡Menuda autopista en esa banda! ¡El balón va más rápido que yo! ¡Cambia la posición! Sigue avanzando. ¡Vaya jugada individual que se está marcando el colega! ¡Buena ocasión para medaltarse! ¡Vaya paradón! ¡Aún no me creo que haya llegado ahí! ¡Magnífico saque! ¡Y falla! ¡Y falla! ¡Y es que dónde estaba tirando este hombre! ¡Pues mira! ¡Ha querido reventar el balón! ¡Pase con mucho peligro! ¡Chuto ahí! ¡El portero lo está abordando González! ¡Sí, Manolo! ¡Sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción! ¡El saque de esquina Valeria! ¡Así se hace! ¡Se quita el balón sin pensárselo dos veces! ¡Interesante jugada en solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡Bloquea bien! ¡Se anticipa y roba el balón! ¡Belmonte! ¡Belmonte! ¡Valerri! ¡Nadie sale al encuentro! ¡Atraviesa líneas como un puñal! ¡Pasaba por allí y se la queda! ¡Los visitantes llevan un cuarto de hora haciendo lo que quieren con el balón! ¡Con el gol del desempate más cerca que nunca tras generar ocasiones de peligro en práctica! ¡Espera! ¡Que hay ocasión clara! ¡Qué milagro! ¡Qué parador! ¡Qué parador! ¡López! ¡Hacen correr al rival mientras buscan algún hueco! ¡Este tío no tiene que ir a una óptica! ¡Vaya vista! ¡Vantra! 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 ¡Qué gran parada del meta! ¡Muy buena la parada! ¡Y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar! ¡Corner bien sacado! ¡Y despeja el córner! ¡López! ¡El cuero se acerca en zona peligrosa! ¡Ahí tiene la ocasión de mandar un centro! ¡Está intentando provocar el fallo del rival! Belmonte mete un balón en la zona de peligro ¡Decide retrasar la bola! ¡Ojito con ese pase! ¡Aleja el peligro de su portería! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Gol, gol, gol! ¡Aquí tenemos el primer gol! ¡Con mucho tiempo aún por delante! ¡Bol, gol, gol! ¡Bol, gol, gol! ¡Bol, gol, gol, gol! ¡Bol, gol, 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 gol! ¡Aquí vemos el gol repetido! ¡Han mascado el tanto a base de paciencia! ¡Y luego se saca un zapatazo que apenas se eleva del césped! ¡Yo no sé qué come este tío para tirar con esa potencia! ¡Bol, gol, 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 gol! ¡Qué te ha parecido este jugador! ¡No ha estado mal en la primera parte! Lo mejor de su actuación ha sido el gol que ha marcado al final del primer tiempo que les pone por delante A él le da un subidón y al contrario lo hunde un poco ¡Arranca la segunda mitad! ¡Veamos qué sucede ahora! ¡López! ¡Qué bien mueve la pelota para abrir la defensa! ¡Buena posición para centrar! ¡Pase con mucho peligro! ¡Y tira! ¡Todos cantaban el gol! ¡Pero no! ¡Ahí estaba el portero para echar el cerrojo! ¡Paradón! Como su equipo gane saldrá en la portada de todos los periódicos ¡Magnífico saque! ¡Ese ataque muere por el fondo! ¡Saque de meta! ¡Cu잔! ¡Cuátal! 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 El partido se detiene y se va a producir un cambio! Valeri. Acosta. Trata de robarla. Eso es Orsay. Para que veas que habla el idioma, Ruiz. Le ha podido la impaciencia y se ha desmarcado demasiado pronto. López. Ojo, progresan en ataque y esa puede ser buena. Si el portero no hubiese hecho el paradón brutal que ha hecho, irían empatados ahora mismo y les tocaría emplearse más a fondo. Arriesga el límite. Belmonte. Ha dicho, aquí estoy yo y veremos cómo termina. Tiene espacio para centrar. Bloquea bien. Ojo, que hay opciones de contraataque. Tanta prisa y fue de risa. Falla el pase y lo recupera el rival. Pasa la zona de peligro. Pues no, al final el rival recupera el balón. Garcés. Puede ser una gran oportunidad. Vaya paradón. Aún no me creo que haya llegado ahí. Vamos todos arriba. Puede que sea la última oportunidad para empatar. Cambio táctico. Veremos cómo le sale la jugada. Bueno, a pesar de ir ganando, el entrenador ha decidido cambiar un poquito las cosas. No pasa nada. De momento, sí tiene que estar contento con la actuación de sus hombres. Gracias, Antonio. Buen saque. Cuero al área. Ojo, que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Se le sacaba la posición. Se le sacaba la posición. Puede que este ataque sea el último cartucho del equipo. O la cortaba o era gol. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran. A que va a montar la contra. Se acerca peligrosamente. Con espacio para el centro. Y siguen tocando y siguen triangulando y siguen jugando. Es un corte de valor. Último instante, Ruiz. Vamos a tener dos minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Desde ahí podría colgar el cuero. Y despeja el peligro. El encuentro concluye y el equipo local lo celebra tras conseguir los tres puntos. Les ha ido justito, ¿eh? Pero el fútbol se define por detalles. Y ahí han estado mejor que su rival. Su juego ha sido bastante bueno en este encuentro, Paco. Ha estado a un buen nivel. Buen partido. Ha marcado el gol más importante. Así que yo creo que se merece todos los elogios. ¡Vamos!